Música Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más En el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Tomás Gamer Y vamos a jugar a Kirby Star Allies Me he entretenido mucho Jajajaja Eso me pasa por bailar antes de empezar a jugar Jajajaja Bueno, tenemos un 34% del modo historia completado Y vamos a seguir completándolo obviamente Porque este juego me encanta Y hay que darle muchísima caña Lo último que hicimos en el capítulo anterior fue Completar la fortaleza sombría Jambastión Y ahora nos toca las tierras remotas Mundo de héroes Pero antes, os quiero hacer un breve inciso Si no habéis visto el capítulo anterior Que es donde nos enfrentamos A el señor de la espada en llamas La señora de la espada en llamas, ya no recuerdo lo que era Tenéis que verlo No sé si no lo habéis visto porque Youtube No os ha notificado o porque pasáis de ver la serie ya En ese caso ni siquiera me estáis escuchando Pero si fuera por lo primero Porque Youtube nos ha notificado No os perdáis ese capitulazo Porque fue apabullante Venga va, vamos allá En un instante Kirby y sus amigos Se encontraron en el espacio exterior El planeta Pop No más que un pequeño punto en la lejanía Kirby y sus amigos Harán cuanto puedan Para con algo de suerte Proteger la paz y las siestas De su amado hogar Convertidos en una estrella Y volad Star Alice Así que ahora estaremos por el espacio ¿No? Tierra remota Mundo de héroes ¡Qué bonito han hecho esto! Es que soy súper fan del espacio Y madre mía Volar aquí entre estrellas Me encanta Me encanta como lo han hecho Se ve preciosísimo esto Vale, estos son todos los mundos que hay disponibles Por lo que estoy viendo Pero vamos a ir al primero No, no vamos a empezar por el último Que sería una locura Hemos salido de aquí Si no me equivoco Sí, pone Han Bastión Así que aquí estamos Planeta Terrocaso Vamos para allá Hostia, qué bonito Me encanta, ¿eh? Como lo han hecho Bien hecho Nintendo Bien jugado, amigos A ver ¡Ojo! Espérate Han Man Porro Se viene con nosotros Este no lo necesitamos para nada Espérate Que quiero otro Jamán Porro Que se venga conmigo Maravilloso Voy a enganchar esto ¡Y toma! A ver si podemos conseguir Que ese hombre caiga Muy bien Continuamos ¡Lo quiero! Me encanta el limpiador, tío El limpiador Cuando invocas el gatito este Es que de verdad me flipa Oh, qué bien Muy bien, muy bien Ahora el cañón ya no nos puede pegar Destruimos esto Cuidado ¡Uf! Por un momento he sufrido Porque si el cañón te cae en la cabeza Te hace daño igual, ¿eh? Aunque no te dispare Hay que tener muchísimo ojo con eso ¿Esto es una trampa o algo? ¿Por qué hay dos cofres aquí? ¡Tres cofres! A ver Aspiramigos No quería hacer esto Le he dado hacia arriba Porque quería abrir el cofre ¡Ja, ja, ja, ja! Y mis compañeros se han ido a volar ¿Por qué hay tantísimos cofres? ¡Por favor! ¡Que alguien me lo explique! ¡Uf! Menuda estrella más gorda, ¿eh? O sea, era gorda, gorda, gorda Vale Más estrellitas por aquí Rompemos esto ¡Oh! Menudo golpe nos hemos llevado No lo entiendo O sea A ver Dentro de los cofres No es que haya la grandísima cosa Hay Una estrella amarilla ¡Eh! Una llave Vale Esto sí que es importante La primera en la frente, tío Cuando avanzo sin mirar Siempre ocurren desgracias, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una llave! ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡Peme! Muere usted, señor No tenemos nadie de agua Así que Le tiraré cubazos ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Esto es mío Vamos a subir arriba Le vas a tirar un buen cubazo de agua A este señor ¡Ah! No ha hecho falta Venga, estrella para mí Y a este limpiador ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Magnífico! ¡Muere! Muy bien Eso lo voy a barrer, obviamente Y a este Toma cubazo Yo imagino que si hace falta el limpiador Aquí habrá algo bueno Ya me lo imaginaba Y bien imaginado además Esto es muy raro Seguro que no se puede hacer nada Para quitar las hojas desde abajo Me parece raro Pero bueno, no pasa nada Imagino que desde aquí O sea, desde arriba Podremos bajar sin ningún problema Pero No, 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 no ¡Ha entrado solo! ¡Kirby! ¡Me han timado! ¡Ha entrado solo! Ahí había unas hojas Y yo quería coger lo que había Me han timado Maldito kirby el barrendero loco Con la ilusión que me hacía una vida Es que donde están las hojas He estado siempre lo mejor Siempre he estado lo mejor La vida sí que me hacía falta, eh Porque con la tontería Entre unas cosas y otras Unos despistes y unas locuras He perdido Un montón de salud Eh, una llave Y zanahoria Me llevo la llave Abrimos aquí Y no os vayáis todavía Que os estoy viendo ¡Venid! ¡Ja, ja! ¡Ja, va Kirby, va! No te hagas más de rogar, por favor ¡La estrella! ¿Y se la doy a mis compañeros? O sea, vamos todos con la estrella Vale Bueno, aquí en la piruleta Pero ya sabéis que esto es la estrella ¿Me puedo enfrentar a este con estrella? Pues le vamos a pegar Menuda paliza, ¿no? ¡Lo hemos hecho explotar! La paliza que le hemos pegado al miniboss No sé si a vosotros os ha parecido Ni medio normal, ¿eh? Pero a... ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, aquí necesitamos una llave Para abrir esto Que es el final del nivel Mientras los señores del bastón Se deshagan de esos feos Asquerosos Por mí todo bien Y nosotros vamos a continuar Estrella Vale Más vida Esto Y esto de aquí Y... Y esto es muy sospechoso, ¿eh? Porque aquí hay una llave, sí Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! Vale ¡Ja, ja, 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 ja! Buen nivel completado, amigos Había truquito ahí Salto de bonificación Hagan sus apuestas ¡Perfecto! ¡Casi perfecto! Bueno, de perfecto a casi perfecto No hay casi nada, ¿eh? Es como decir de 99,9% al 100% Que se nota la diferencia Pues obviamente Sobre todo cuando hablamos de la velocidad de la luz Pero... Tampoco... Tampoco mucho ¡Uf! Este puzle a escasas 5 piezas Y a este... De estos mejor no hablemos, ¿eh? Que nos falta un millón de años Para completar los pobres puzles Ah, y hemos desbloqueado a otro nivel Entonces aquellos que había por allí ¿Qué son? ¡Me estás diciendo! ¡No! 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 No me creo nada, hombre ¿Me estás diciendo que había ahí un botón de fase extra Y no lo he visto? No, no Ahora vamos a buscarlo Sabiendo que está A buscarlo que nos vamos Hombre, ya te digo yo ¡Fuera! Aquí todo el mundo En este barribando yo Soy Kirby ¿Soy Kirby el loco? ¡Kirby el loco, he dicho! ¡Fuera! Y ahora tú ¡Perfecto! Bueno, podemos Todos los coleccionables Realmente, bueno Coleccionables no Consumibles Les podemos dar caña ¡Ojo! Ya sabía yo que esto iba a acabar mal Esto ya lo habíamos recogido O sea, repetir esto ¿En qué nos beneficia realmente? Quiero decir Recoger lo que ya habíamos recogido Eso no sé en qué nos beneficia ¿Qué nos hemos dejado, tío? ¿Qué nos habremos dejado y dónde? El dónde es la clave Porque todo esto ya lo habíamos recogido Espérate Este tío Tengo que reventar todos los cofres que vea Y todos los baúles Todo lo que se pueda romper Lo voy a romper Pero no te vayas volando Kirby Por favor Vale, aquí está la llave Este es el tío contra el que me he chocado antes Pero he aprendido de mis errores Sospechoso, tío Muy sospechoso O sea, tiene que haber algo Este tío no me lo puedo cargar con esta transformación Bueno, sí, pero cuesta un montón Vale Aquí sí que me habían hecho un lío Voy a pasar de todos porque me dan igual Oh, no tengo No, no De todos no lo puedo pasar Tengo que soltar la habilidad Vale Y que vuelva a aparecer el barredor Ahí está Esto es mío Los jamampurros están casi muertos Pero bueno No pasa nada Barremos aquí Comidita Justo se ha tenido que morir uno Vaya tú por Dios Pero para allá Ahí estamos Muy bien Barremos aquí Más piezas de puzzle Pero no, 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 no Aquí la liada me la ha hecho este tío Aquí Adiós jamampurro Ah, que no se mueren del todo Espérate No, no, no Que me vais a hacer el lío Ah, no se puede entrar por aquí ¿En serio? Pero ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser posible que no se pueda entrar por ahí? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto tío? ¿Tiene que ser alguna super habilidad con la aspiradora esta? ¿Aspiradora de amigos o algo? Puede que con aspiradora de amigos funcione A ver, voy a pillar a otro Joder, en toda la cabeza nos hemos dado ¡Vuelve aquí amigo, vuelve! Solo intento ser amigo tuyo y me estás intentando destruir Vámonos Olvídate de estos ¡Amigo! ¡Aspira amigos! ¡Qué decepción! Y a ver, espérate No entres, eh Vale A ver si hago las pirámigas aquí Oh tío, ¿por qué no sé cómo se hace esta cosa? Tiene que haber sido cuando iba en estrella Porque cuando vas en estrella intentas hacerlo todo muy rápido Para conseguir avanzar la máxima cantidad de metros posible Tiene que haber sido cuando iba en estrella tío Se me tiene que haber pasado algo ¿No? ¿En serio? ¿No ha sido cuando iba en estrella? Pues ahora me toca enfrentarme al señor de la lucha sin ir en estrella Muere, 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 muere ¡No! Que me ha enganchado a mí, suéltame ¡Vamos gato, ataca! Y me vuelve a enganchar a mí Pero ¿por qué siempre me enganchas a mí? Que soy el único desgraciado Que pierde su transformación cuando le pegan Muere, 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 muere Lo quiero como amigo Eh... Lo cambiaría por mí porque soy el que menos salud tiene Pero... Es muy raro tío Es muy raro tío Es muy raro Yo no he visto La entrada naranja en ninguna parte Es rarísimo Ahhhh Aquí es tío Aquí es, maldita sea mi mala suerte ¡Oh, por no, blamele nudos! Claro que es aquí Claro que es aquí, y ahora voy a necesitar al pájaro ¿No? ¡Ahí está el botón! Maldita sea mi mala suerte Palacio de los sueños desbloqueado ¡Sí, señor! Ven aquí conmigo Y vas a irte por un sombrescoba, que ya somos muchos Muy bien Ahora que ya tengo esto claro, ya soy muchísimo más feliz Podemos completar este nivel Voy a pillar la llave Y por aquí no había nada más No, no, eso ya lo había mirado yo antes Y con esto, si no me equivoco, puede que me haya dejado más cosas De verdad, es muy probable que me haya dejado más cosas Creo que no he cogido el puzzle especial Pero al menos Lo de la fase esta, el palacio de los sueños Eso no se podía quedar así O sea, lo siento muchísimo Pero eso lo tenía que sacar sí o sí Y ahí estamos Ya podemos bailar de felicidad junto a Kirby Porque nos lo merecemos Y el que piense lo contrario es que está loco Y a ver si me han servido para algo todas las piezas de puzzle que he conseguido Ah, pues sí O sea, ¿puedo reconseguir piezas de puzzle? O sea, no son piezas específicas las que consigo Sino que son piezas en total Vaya cosa más rara Vale Y ahí está el palacio de los sueños Que esto es magnífico Y ahora iremos a por algún compitrueno Que nos acompañe a nuestra nueva aventura Que es el siguiente nivel Haremos un nivelito más, ¿no? En el vídeo, sí Vale, sí Nos falta la pieza especial de puzzle que no la he visto Probablemente estaría dentro del culo de un babuino Porque estaba Estaba bien escondida No, esa pieza tiene que estar exactamente En el sitio que no he podido barrer Pero que no sé cómo se entra ahí dentro ¿Quién se viene? Yo sinceramente no sé qué es esto Así que me lo voy a llevar Porque me hace ilusión En vez del sombre escoba Que de sombre escoba ya voy yo Vamos Goui Goui O como dientres se pronuncie tu nombre Vente conmigo, amigo Mira, aquí ya nos podemos mover A velocidades frenéticas Hasta Luna Ocasia Nos vamos a enfrentar al árbol ¿Habéis visto que ahí salía la silueta? La sombra sombreada Del árbol mágico de Remy No se llama así, ¿eh? ¡Fuera! Vale Caen bombas Hay que tener mucho cuidado Porque estas bombas quitan un montón de vida No quiero que mis compañeros se mueran tampoco O sea, yo podría ir a lo loco Porque yo sé que voy a esquivar la bomba Pero No sé si mis compañeros la van a esquivar o no Y no me apetece ver cómo mueren Que ahora mismo llevamos un drentime espectacular A pajarón Vale Un momentito, ¿eh? ¿O lo podéis cargar, por favor? ¿O no vais a hacer nada? Pajarón, va De las tuyas ¡Uf! Menuda llave que le ha hecho a la araña, ¿eh? Sé que no me la esperaba ¿Le puedo saltar encima yo a la araña? Me hago daño Así que tienen que ser mis compañeros los que me ayudan No hay más Venga, venga Corremos, 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 corremos Correrilla Salto mortal Vale, pues aquí sí que hemos encontrado la especial Y ha sido bastante sencillo O sea, justo al principio del nivel Voy a pillar el suplex Y vámonos Ay, malditos auriculares, tío Necesito comprarme unos auriculares nuevos ya, ¿eh? Eh, sí, 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 sí Me viene muy bien Que recuperen la vida Eso es lo que pasa cuando En vez de darle la Y Haces lo que te sale de las narices Ah, este tío no lo puedo restituir Claro, porque yo no me puedo transformar en él Vale, vale, vale Pues nada, nada Para la próxima vez ya lo sé Pero yo sé que quiero hacer alas Que creo que ni siquiera lo he probado nunca Y vamos para allá Mira cómo vuelo Y cómo ataco Oh, qué bonito Me encanta ¡Uh! El tornado de la muerte, ¿eh? Menudo loping Jejejeje ¡Yajajai! Hostia, qué molongo que es el alas, ¿eh? Me gusta Me gusta Me gusta Y cuando algo me gusta y me hace feliz Lo disfruto hasta la muerte ¡Ojo! ¿Enfrentamiento contra el árbol de nuevo? ¿En serio? ¡Wispy Goods! El guardián del bosque Muere Muere ¡Muere! Muere ¡Muere! Mira, mira, mira las Paisa gitana que le estamos pegando, ¿eh? ¡Ojo, poca bruma! Para hacer mucho daño hacia lo bestia, en plan burl masivo Esto es increíble Ojo, y esto ¡Gui! Que lo has reventado Y esto, hombre, se ha quedado muy triste No sé por qué se ha quedado tan triste Y se ha quedado todo el juego en silencio Se ha ido la música de vacaciones Espero no necesitar el fuego luego Pero si vuelvo a coger el fuego o el hielo, os quejáis Y eso no se puede permitir Esto sí que no me lo esperaba Tendría que haber cogido fuego Iggy Woods, venerable anciano Este será mucho más fuerte Vamos, vamos, vamos ¡Qué, qué me ha absorbido! ¡No! ¡Mis alas! ¡Muero, muero, 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 ¡vamos, bau, 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 bau Salid todos de aquí ¡Ataque final! No me hace caso a nadie Salimos de aquí, muy bien Salimos de aquí Perfecto, me quedo aquí Esa es Para, para, para Y ahora Utiliza la magia Kirby, vamos Con todas tus fuerzas A las masivas del puño y llamas del rey malvado No Un tercer árbol, no me lo creo ya, eh Vámonos, ahí ya Vámonos, ahí ya A una Eso es mala leche ya, eh Ni más ni menos Y nivel completado Muy bien Muy pero que muy bien Y aquí hemos desbloqueado el camino hacia el siguiente nivel Que es Planeta Aquas Oh, bajo el mar, eh Bajo el mar en el espacio Esto es, lo nunca he visto Pues exactamente igual Que aquí en la Tierra Porque la Tierra está en el espacio Y nosotros estamos bajo el mar Pues nada Bueno, nosotros ahora mismo no Pero podemos estarlo Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final Espero que os haya encantado Y nada más Estoy esperando que le den like, eh Si no, me voy a aparecer en tus sueños esta noche Y no va a ser nada divertido, eh Suscríbete o muere He, je, 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 je Gracias.